Me llamo Miguel Lonay, viajero con silla de ruedas, y os presento un show cooking interactivo y accesible con silla de ruedas al que me invitó mi amiga Cristina Martínez Garbancita, organizado por Costa Deje, y en el que el chef Pablo Pastor, tomando como hilo conductor de la historia el mortero, nos presenta diferentes productos locales de esta bella zona del sur de Tenerife. La idea es que sobre un mortero, ya le hemos agregado el mojo, el mojo rojo nuestro. Pablo Pastor nos invita a coger un mortero y remover bien ese mojo rojo que tiene tan buena pinta. Mientras Cristina nos cuenta cosas, nosotros mojamos estas papas árbolas en este fantástico mojo. Parece muy simple, pero supongo que luego también será cuestión de práctica, porque no siempre tiene ese efecto, por lo menos el que uno recuerda. Acompañamos con un vino blanco de Costa Deje, ¡riquísimo! A continuación llegó el almogrote a base de queso añejo de la zona, vertido sobre el mojo rojo del mortero. Y a punto estuvo de ponerme en dificultades, aunque gracias a la hospitalidad y amabilidad de Manuel Méndez, concejal de Costa Deje, todo fue sencillo. De nuevo, Manuel al rescate. Por favor. Me faltaban manos con la cámara y el mortero, y Manuel de nuevo vino al rescate para saborear este fantástico almogrote con una paparrua. ¿Cómo se alimentaba anteriormente la gente? Madre mía, muchas gracias. ¿Cómo utilizaban cereales? Ya aquí aparece también el nombre del maíz. A continuación, y sobre el mortero, llegó el caldo de pescado y el gofio, base para el escaldón, sobre el que descansó una trumpatudo en adobo. El mortero sirve de soporte para un postre original, a base de queso tierno de cabra, plátano deshidratado y miel tinerfeña. Paco, de LazyBlock, me ayudó a que este capricho de dioses resultara mucho más gratificable. Listán pinta y listán blanca, ambas en ecológico. ¿Qué habla Pablo Pastor? Es un chef increíble. Así que, gracias a todos. Costa deje. Gracias. Productos típicos que me inspiran para visitar esta bella zona del sur de Tenerife. Costa deje, te veo pronto. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Podéis seguir viajando conmigo en mis redes sociales y canales de vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!